¿Qué tienes que ver tú con lo de Chacorta, cabrón? ¿Qué pasó, mi ángel? Yo también te extraño. He estado pensando mucho en ti. Contéstame lo que te estoy diciendo, no te hagas idiota. Pues yo al Chacorta tengo tiempo de no saber de él. ¿Qué pasó? Lo mataste, cabrón. Y también intentaste matar a mi primo en Estados Unidos. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo que mataron al Chacorta? No puede ser, hombre. ¿Tú crees que soy? Si no fuiste tú, entonces ¿quién pudo haber sido? A ver, mija, ¿tú crees que yo soy el único enemigo de tu papá y del Chacorta? O sea, sí tenemos nuestras diferencias, pero pues desde que somos pariente les eché tierra. ¿Sabes qué? Esto lo tenemos que hablar en persona. Voy para allá. No, Chema. No vengas, no te aparezcas por acá, que te van a llenar de plomo. Ay, mija, yo creo que vas a tener mucha chamba por aquí. ¡Lorito!